Música Muchas veces hablé esto con mi esposo, le dije, no, si no podríamos ir a Bolivia, pero ya tenemos casi nuestra vida hecha ya, por más que es nuestro país, pero es volver a empezar de nuevo. Música Yo estaba en ese proceso de búsqueda de mi identidad desde muy chiquita, desde que emigré acá y vine a vivir a Buenos Aires, me pregunté, o sea, no somos iguales. Esa piba es blanca, rubia, de ojos celestis y yo soy esto. Entonces no venimos todos del mismo lugar. ¿De dónde vienen mis raíces? Música 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 Música